¿Y cómo están? Excelente tardes, noches, no sé lo que me siguen, no, mi nombre es Yamila Ticú Márquez y ahora estamos aquí en las calles del centro de Monterrey, bueno, como ubicación, Morelos Vamos a averiguar si por ser trans la gente me abraza o no, acompáñame ¡Mirad! 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 ¡Precioso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Parce! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! Que tengan un lindo día. Igual, que Dios te bendiga. Igual. Gracias. 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 Gracias, hombre. Gracias a ti. Gracias. De nada. Ay, qué bonita estás. Gracias. Dime. Le quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué me da un abrazo? Yo soy blanca. Sí. Mi hijo es gay. ¿Su hijo es gay? Sí. ¿Si? 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 Le quiero hacer una pregunta. Entonces, desde los 13, 14 años, me confesó todo. Sufrimos juntos, porque ya sabes que no es nada fácil. Sí. Entonces, pero lo... Ay, qué linda madre. Yo también tengo una mamá como usted. Qué bueno. Y creo que... Es muy bonito tener una madre que te apoya y te quiere y te acepta tal y como eres. Claro que sí. Con mucho amor. Gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, fuerte. Gracias. Porque eres como eres y yo amo a las personas que estemos libres de sentir lo que sentimos. Ay, qué linda. Y no nos arruinamos de lo que somos. Camar. Muchas gracias. Yo soy como ella. Yo quiero saber. Sí. Exactamente. Y ella que sea como ella. Ella también. Todos somos familiares. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Gracias. Todos somos negros, gordos, feos, guapos. Pero luego y su bonito está por dentro. Muchas gracias. Son mis hijas, niñas. Ay. Muchas gracias. Que Dios la bendiga mucho. Igualmente. Gracias. Sí. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Por qué me das un abrazo? Porque... Es así. Un abrazo no importa que sea. La condición. Sí. Gracias. Siempre doy un abrazo. Gracias. Gracias. No es hermosa. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que mi Padre Dios te bendiga mucho. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué me das un abrazo? Porque lo siento. Tengo que darte un abrazo yo también. Gracias. Que Dios la bendiga mucho. Igualmente. Que Dios la bendiga mucho. Igualmente. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué me abrazas? Porque yo soy bisexual. Ay. Qué linda. Gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué me abrazas? Yo también tengo sueño de ser tan... No. No tengo mucho apoyo. Igual. Igual. Yo así estoy. Este. Me ha costado mucho llegar a donde estoy. Me ha costado mucho. Pues el apoyo también de tener amigos. De la comunidad. Este. Amigas trans. Que también pueda recibir el mismo apoyo. O. O igual de la sociedad. Vivimos todavía en un mundo en el que todavía. Este. Sigue habiendo racismo. Y. Pues yo también. Me cuesta mucho. Salir a la calle. Y. Pues demostrar que todos somos iguales. Y que este. Pues ahorita ya no estamos para. Para seguirnos. O sea. Algunos se escondieron en el closet. O sea. Debemos de ser libres. Este. Salir a la calle. Sin. Sin tapujos. Y más que nada. Vivir. Vivir la vida. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué me abrazan? Ah. Porque creo que. Eres igual que todos nosotros. Que todos somos iguales. Y ahorita pues ya no estamos como para. Escondernos. O discriminación. O discriminación. Porque todavía. Se sigue viviendo la discriminación. Entre las mujeres trans. Y. Yo siento que. Eh. Todos somos iguales. Valemos lo mismo. Y a mí me ha costado muchísimo también. El. El salir a. A la calle. Y todavía que me juzguen. Por lo que soy. O sea. Yo. Me costó mucho salir de. De. Del closet. Para que mis padres me aceptaran. Y todavía seguir viendo que la sociedad. Este. Siga viendo este. Este racismo. O. O. Esta desigualdad. Hemos llegado al final del video. Espero y les haya gustado. Pero amigos. Estoy muy. Sorprendida por. La aceptación del público. O sea. Me quería así como que. Guau. O sea. Había muchos niños. Que se acercaban a abrazarme. Madres de familia. Que se acercaban. Me decían. Te quiero mucho. Aquí tienes todo el apoyo. Felicidades. Estás muy bonita. Fíjense que. Yo les hice a algunas. Madres de familia. Eh. Una pregunta. Por qué me abrazaban. Y ellos me decían que tienen un hijo. Así. Y. Es muy bonito. El que una mamá. Se acerque. Te diga. Cuentas conmigo. Siga adelante. Lucha. Es. Es muy bonito. Es. Ese momento que viví. O sea. Realmente es inexplicable. También ver. A. Pues de todo. O sea. Se acercaron. Niños. Eh. Mujeres. Hombres. Y de la comunidad. De decirme. Eres una luchona. Eres una guerrera. Sal adelante. Y. Y ver el apoyo. De. De toda la sociedad. Estoy muy sorprendida. Por. Este experimento social. Que hice el día de hoy. Espero y les haya gustado. Si eres nuevo en el canal. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos. En un. Próximo video. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!